Bienvenidos chicos y chicas perros y vetos entes extraterrestres al canal GamerMisionESP, yo soy Ani Holgar y hoy estamos en Destiny 2, aquí seguimos con la campaña con nuestro cazador, bueno veis ya está aquí en la órbita y bueno aquí en la tierra tenemos la misión zona muerte europea y bueno aquí como veis estas son las misiones de campaña, aquí dándole a L2, veis las hazañas que os van indicando los objetivos más importantes, la guerra roja habla con Derby en la zona muerte europea, bueno esta es la misión de historia, el simbolito que tenéis ahí arriba, acostumbrándose a este simbolito y después también tiene el crisol y completa dos partidas en la lista de partida rápida, a esto si queréis os gusta crisol os lo voy metiendo yo, os iré trayendo vídeos de crisol y partiditas y bueno jugando y también de los 9 que también lo han metido esta semana pero bueno ahora estamos centrados en este en esta serie en subir la campaña de Destiny 2, entonces nos vamos a ir aquí zona zona muerte europea y aquí tenemos la misión, si le damos a la X la vamos a marcar, automáticamente nomás que aparezcamos en el mapa va a aparecer ya la misión marcada, si os fijáis no hay nada desbloqueado, no hay nada entonces nos vamos para allá iniciamos tenemos nuestra nave de nivel noob en modo a lo largo de esta serie pues os iré diciendo más o menos donde tenéis que ir leveando, si os falta nivel, lo más fácil es hacer eventos públicos o intentar ahí se consigue bastante experiencia tenemos un vídeo mostrándonos la zona muerta europea que no se te suba a la cabeza lo de recuperar tus poderes la zona muerta es un lugar difícil, especialmente en la antigua ciudad no olvides que los refugiados de la ciudad lo tienen aún peor si quieres ayudarlos, encuentra a Thebrinkale patrallita en negro y bien, comencemos ya estamos como veis hay otros jugadores nos han metido en un servidor donde hay peña donde nos vamos a encontrar gente este es el servidor una vez que nos matamos en la zona muerta europea pues bueno, ya ves, aquí aparecerán las misiones de patrulla, una vez que lo haces bloqueéis misiones igual que el primer destiny eventos públicos, bichos y bueno, los eventos públicos le damos al botón táctil, abrir carta estelar y nos aparece aquí, nos aparecerían los eventos públicos por el mapa aquí como veis están los cabal con los caídos pegándose y si os fijáis, pues bueno, nos coloca al nivel de los monstruos de la zona no sé por qué en este destiny hay un poco de pero el trazo servidor cliente pero bueno como veis acaba de aparecer un evento y ya que estamos lo vamos a aprovechar para subir ahora os aconsejo que cuando vayáis a hacer el modo historia y estáis ahí, tenemos la campaña del modo historia y la veis pero si os queda un eventito cerco, pues bueno, son puntos de experiencia, es un cofre que nos van a dar y bueno, aquí también me voy a aprovechar ya que hay gente haciéndolo para que me resulte más fácil, soy un novatillo tengo un nivel 2 bueno, esto es una extracción de lo menos, ahí vienen los malos malotes caídos yo aquí no haré mucho, pero lo intentaré para que salga heroico hay que destruir el evento tiene dos maneras, tener la madera normal y el heroico pero el heroico hay que saber hacerlo hay que saber sacárselo el modo heroico, por ejemplo, este de extracción de lumen tenemos que destruir las máquinas que están extrayendo lumen o que se las están aquí en el alijo, se podría decir lo he destruido aparecerá ahí está, lo acaba de decir ya el espectro nos vamos a otro emplazamiento y bueno, voy a aprovechar a los pro player aquí que tenemos ya tiene sus orillas jugadas y desestacion de la lumen va a ser mucho más fácil y estos puntillos como me van a venir bastante bien ellos, los bichos para ellos eran más duros a su nivel todas, referente al nivel de luz y a mi, bueno, pues se me colocan a mi nivel si os fijáis aparecen unas caras como, uff, son muy duros estos bichos pero por eso me he metido en el evento con con la peña y no tendría que tener ningún problema bueno, aquí han matado a un capitán y hay capitanes especiales con nombre en el mapa que os darán, bueno, una vez que los matéis os dan el cofre que está bastante bien, esto lo han implementado nuevo en Destiny 2 y eso está mucho mejor que Destiny 1 es como una revisión mejorada de Destiny 1, Destiny 2 todo lo que no tenía el 1 pues lo han mejorado ahora por ejemplo ya no hace falta antes cuando ibas a buscar los eventos públicos había una aplicación que te marcaba los eventos que fallaba bastante porque era depende del servidor donde en el servidor que estaba conectado tenías que andar cambiando te ir a la órbita ahora no ahora ya te aparecen todos los eventos en el mapa y la verdad que lo ha mostrado acabamos de subir a nivel 3 como veis fácil bueno y como veis ahí lo tenéis unido al evento heroico ahora tenemos que capturar que bueno, recoger lo que se puede decir pues todo el lumen que ha tirado la máquina y así se sacaría este evento heroico ya iremos después haciendo más eventos heroicos después todos los planetas grabaré un video sobre los eventos heroicos y para que los veáis todos y como se sacan yo todavía no sé sacarlos todos pero bueno ahí apareció el capitán en el mundo este es el el capitán que aparece o el miniboss que aparece una vez que te haces el evento ahí está ahí va la secundaria vamos a pegar aquí cañonazo bueno con con nuestra super está muy guapa un montón de lumen en caminos tendrías que guardarte un poco para ti se me acaba la super vamos a retroceder un poco que esto es mucho 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 para mí bueno hemos acabado el evento y aquí tenemos nuestro premio en un objetillo verde esa charma va a merecer la pena bueno vamos recogiendo todo un poquito y ahora ya nos vamos a la misión de campaña simplemente aprovecharos cuando vayáis a hacer una misión de campaña porque estáis leveando experiencia y vais a ir un poquito mejor en las misiones de campaña vamos a ir aquí a cubierto y vamos a inspeccionar el equipito que nos han dado bueno tenemos aquí un arma de nivel 4 que no me la puedo equipar todavía y el arma de nivel 4 bueno la dejamos ahí guardadita ahí vamos 30, 24, 35 esto no lo ponemos siempre os ponéis en el principio lo mejor de lo que más defensa os vaya a dar para ir lo mejor posible bueno 31 venga vamos para adentro ya tenemos 26 de luz de poder nosotros le llamamos luz desde el primer destino bueno vamos a hablar aquí con el colega vaya una visita y yo sin té para ofrecer son tiempos difíciles de brinquei el octavo a tu servicio milicia ciudadana en aquel entonces ahora estoy al servicio de mi querida amiga Suraya Hawthorne ellos cuentan su historia como veis contactar con otros refugiados y hablarles de la villa es decir construir una red de comunicaciones la verdad es que los caídos no me lo ponen fácil a pesar de que tengo una puntería excelente sé muy bien que puedes apañártelas por tu cuenta he visto a los guardianes en acción creo que es hora de dejar que las armas hablen por sí solas bueno ahí se presenta el personaje como veis el NPC y bueno y la misiones de brinquei ha estado trabajando en una red de comunicaciones para difundir la ubicación del refugio de la villa pero los caídos no se lo están poniendo fácil descubrir la información sobre la zona muerte europea completa la aventura una nueva frontera bueno y aquí un objetillo aquí esto supuestamente hasta nivel 20 yo os aconsejo que os lo guardéis todo lo que saquéis en todos los planetas y cuando tengáis nivel 20 que vuestro personaje tenga nivel 20 vengáis a cobrarlos pues simplemente porque iréis rellenando la barra y os va a decir que hasta nivel 20 no vais a poder ir a por el objeto entonces lo guardáis y cuando seáis nivel 20 vendréis a buscar todos los objetivos les entregaréis los aumentos de reputación esto y otras cosillas y tendréis objetos lilas automáticamente os lo harán dando ellos os aparecerá aquí como un engrama pero automáticamente nada más que le deis os aparecerán los objetos lilas ya lo iréis viendo en los siguientes vídeos sigamos ahora nos hemos equipado hemos hablado y ahora vamos a buscar la misión que tengo el NPC y la misión es una nueva frontera esta que tendréis aquí esta es lo que se está explicando ahora mismo el juego aquí después aparecerán estas nuevas misiones que vienen muy bien para subir la experiencia para elevar el personaje es aconsejable que los hagáis todas ir intercalando misiones de campaña ahí está hay un estandarte en el primer piso echa un vistazo quieres bueno vamos para allá el primer piso estandarte nos hemos quedado muy raro bueno aquí está el estandarte es el sello de la casa del juicio antes colaborábamos con uno de los caídos de esta casa interesante los caídos parecen haberlo colocado a modo de advertencia seguramente irás encontrando objetos con historia como este necesitamos suministros para seguir adelante a ver si puedes encontrar un alijo en alguno de los edificios cercanos bueno esta misión lo que va explicando más o menos es tú vas avanzando por aquí de repente arriba te aparece el dibujito arriba a la derecha como ya habéis visto en la imagen de atrás la imagen del espectro eso significa que hay un objeto con historia por aquí por aquí yo voy a ir por aquí para que lo podáis ver mejor que por aquí hay uno y así os lo explico más fácil todavía lo veis arriba a la derecha os aparece el espectro y lo que nos indica que este objeto de aquí lo podemos investigar y el espectro nos va a contar una historia puedes pasar 20 veces que 20 veces va a aparecer sale del mapa y eso y vuelve a aparecer quien sabe por qué se siguen colocando estos estandartes las casas de los caídos los mantuvieron unidos durante mucho tiempo ahora solo son harapos bueno nos cuenta la historia eso no sé si tendrá algo que ver con el modo historia bueno con el modo historia no más que con algún objeto o secreto o eso o simplemente eso son notas informativas que te van apareciendo del mapa sobre la historia para poder explicarte un poquito mejor la trama de este juego bueno somos nivel 4 ya que vamos a subir al nivel 4 y ahora nos vamos a equipar con los tíos bueno este es uno de los objetos también de aquí de Zona Muerte Europea que le entregaremos a Dabring no sé cómo cojones se llama el personaje que son nuevos si ya no me he quedado con sus nombres bueno pero lo más importante vamos a ir a hacer la misión que sea lo que hemos venido aquí y vamos a equiparnos ya que somos nivel 4 pues con los objetos fusil de explorador 51 voy a quedar con este y lo que digo siempre equiparos con lo mejor y 48 vamos a equipar este espectro que detecta el hijos en un radio de 30 metros mientras estás en la Zona Muerte Europea está bastante bien para conseguir cofres de estos que hay ocultos y bueno ahí se lo vamos a borrar simplemente por un poquito de lumen y porque es un verde lento recargando el fusil de explorador bueno hace su trabajo hace su servicio vamos a buscarle al hijo a este nivel pues bueno a los bichos no tendréis mucho problema no harán muchas esquivas no harán mucho por zafarse vamos por aquí porque me parece bien el minimapa a veces pues falla un poquito bueno es por aquí seguimos por aquí y vamos por aquí abajo no lo entiendo porque la flecha indica hacia el otro lado haber equivocado yo esto donde me acabo de meter es una de las zonas que aparece como capitán al fondo y tendréis que saquear en las misiones también os lo pedirá algunas cuando entráis al mapa le dais al botón táctil y aquí a la derecha ya lo veréis más adelante ahora no porque soy novato y aparecerán las misiones de de los planetas llega por aquí debe ser que me he equivocado yo si me he metido yo mal por aquí bueno y por lo visto el objetivo para saquearlo tenemos aquí ah bueno esto es un cofre de dorado que también aparece en el primer Destiny y aquí aparecen un montón de ellos para sobrevivir tenemos que aprovechar cada oportunidad de estado atentos para encontrar más suministros en las tierras salvajes más o menos hablando de las tierras salvajes hay un símbolo en la pared de la iglesia echa un vistazo eh lo que iba a decir más o menos nos van explicando lo que los contenidos que podemos ir encontrando esto yo abriría dejando el botón táctil apretado y aparecerían bueno pues aquí tenemos las misiones y aquí aparecerían lo que he dicho esos cofres dorados aparecen marcados con el símbolo del cofre dorado y ahora os iré explicando cuando se pueda ver en el mapa y también lo que os acabo de decir de las de unas zonas secretas que hay que también aparecen bueno aquí tenemos el símbolo de brim de brim de donde sale este símbolo creo que nos colocaron los cazadores de la ciudad a medida que exploraban la región quizá querían marcar algo especial o peligroso o las cosas vamos a echar un vistazo simplemente este símbolo que acabáis de ver aquí es la zona que dicen ellos peligrosa que aparecerá en todos los mapas que es una zona secreta donde aparece al final aparece un capitán depende de caído vex o lo que sea y aparecerá o sea aparecerá un capitán ahora mismo esta misión lo que nos está explicando es lo que nos vamos a encontrar después en los mapas simplemente los tesoros capitanes la historia de esta región es fascinante creo que hay túneles como este por toda la zona muerta europea nadie sabe lo que acecha ahí abajo tened cuidado bueno nos enfrentaremos a un grupillo y a su capitán no saben ser muy muy largas pero bueno las recompensas merecen porque dan un cofre un cofre y en el cofre bueno dan lumen y cosita rica papi ya podéis tener la suerte lo que pasa que ahora no vamos a sacar un amarillo ni alto de coca cola un excepcional pero a niveles altos bueno venirse con tu patrulla con tus colegas venís de solo como veis el barbecho es tan gilipollas porque a estos niveles pues lo normal el juego va aumentando su nivel de dificultad todo lo que veáis que puedes explotar bidones todo os va a ayudar muchísimo bueno ahí tenemos una engramita blanca para ir equipándonos y ahí está el chequis capitán que sería algo que lo tenéis este sería algo veis el cofre que tenéis allí lo veis no? ese cofre sin matar al capitán o al bicho de la zona donde estemos no vamos a poder abrirlo así que las baterías serán arduas y en ocasiones peligrosas ahora mismo estamos en nivel aprendizaje no tendría que haber ningún problema a tirar nuestra super y se acabó y se acabó ah no aún sigue vivo por ahí hay problema un par de toques más y al sol ya os lo acaba de explicar el espectro mejor que ya bueno un poquito de lo que empieza aquí nos queda algo por ahí aún ven aquí pero y ahora recogemos nuestro premio ahí lo tenéis merece bueno operación completa simplemente bueno pues como habéis visto merece la pena el nivel que estamos ya nos han dado objetos tres objetitos verdes que merecen bastante la pena fusil automático ahora mismo pues lo voy a romper porque me interesa más el otro y aquí tenemos fusil automático está muy bien hemos triunfado fijaros como no sube el nivel de de luz 52 ha venido muy bien esta lijo ya somos 40 de luz y más o menos nos han equipado para la siguiente misión ha estado muy bien y lo que os he dicho después ya os explicaré en otros vídeos cuando me aparezca en el mapa los símbolos y es lo mismo que estamos haciendo ahora mismo ir quedándonos con los símbolos cuando aparece el espectro es para investigar pues una historia es que no me sale la palabra ahora mismo me estoy quedando trabado un suceso que ha pasado en ese planeta o en ese capitán lo que es pulse y mantén para abrir la carta estelar pulsamos mantenemos el táctil y bueno pulse y mantén L2 para ver tus ases registro y siguen tu progreso bueno pues ahora se habla con terminar la zona de muerte europea dos partidas de crisis bueno lo que ya os había explicado y nos indica que tener los siguientes puntos de historias allí como ya hemos pasado esta zona ya hemos hecho tal aquí tenemos un punto para teletransporte más rápido seleccionamos para que no nos esté eso y siempre va a aparecer en el mismo mapa pero bueno si yo quisiera ahora mismo podríamos ir caminando para mostrarlo vamos a hacer viaje rápido esto como muchos otros juegos o rpgs que en un punto y haces un teletransporte rápido que la verdad que es cuando quieres hacer eventos eventos públicos están muy bien porque vas muy rápido a las zonas cogeis tu colibrí que también os digo que el colibrí hasta nivel 20 no se desbloquea se puede conseguir antes pero por engramas o eso y lo podéis equipar una vez que lo consigáis pero hasta nivel 20 si no lo habéis desbloqueado por engramas que ya lo explicaré más adelante vais a tener que pasaros en modo historial y vas a tener que ir a todos los sitios pues caminando bueno vamos a hablar con el npc el cazador exacto que tiene el cazador es muy rápido muy corto está bien pero estoy más acostumbrado al del mago bueno vamos a hablar con él y a ver lo que nos dice hola de nuevo esta vez había preparado té para ti pero me lo he bebido todo si fueras un pelín más deprisa ah la baliza mientras jugabas con los caídos hemos dado con un pequeño contratiempo Hawthor ha colocado el último transmisor en la montaña que hay encima de las minas de sal pero ni desde allí logramos que la señal tenga el alcance que necesitamos este potenciador de señal debería solucionarlo si podemos hacérselo llegar en efecto la zona muerta bueno como veis nos ha vuelto a mandar a otra misión la red de comunicaciones es instalada pero en una base cabal está saboteada a las comunicaciones de satélite Hawthorne necesita enviar un mensaje a los supervivientes consigue un amplificador al señal del wing y ayuda a Hawthorne a completar la misión con boost completando la misión con boost bueno como veis aquí tenemos el objetillo y aquí os voy diciendo lo que vais consiguiendo pues eso no merece la pena adiós si queréis os puedo mostrar pero un poquito esto es en el siguiente vídeo para que veáis que sube la barra entera y me dice que hasta nivel 20 no puedo bueno nuevas operaciones disponibles y cofres de región disponibles lo que os he dicho ya aparecen los eventos marcar nueva misión disponible bueno abrimos abrimos aquí el mapa y lo que os había dicho se nos ha abierto todo aquí tenemos los cofres secretos los cofres dorados aquí tenemos las localizaciones de las misiones que a ver dejadme ver una cosa a ver si se me abre ya todavía no bueno aquí a la derecha os aparecen unas misiones de hazañas que es lo que tenéis que hacer en el planeta cuando entráis pero bueno aquí es las misioncillas que hemos hecho zonas oscuras secretas o algo así creo que se llama o o sea ahora mismo no me acuerdo pero bueno estos son los cofres dorados estas son las localizaciones de los capitanes y eso es donde os dan un look bastante bueno y como veis bueno pues está todo marcadito en el primer destino esto de los cofres dorados no aparecía aquí han aumentado han amplificado los los cofres secretos como veis los cofres dorados y también aquí en la tierra pues bueno hay estas hazañas cada vez que completes una hazaña que entres una de estas cuevas o sitios secretos una vez que matéis al al bosque os aparece el capitán o el que aparece os pondrá la hazaña completada no sé qué hazaña de pues de tal la hazaña de no sé qué pues ahora están en un momento en un momento público y bueno hasta aquí el vídeo de hoy hemos seguido un poquito la campaña os he ido explicando ya un poquito ahora supuestamente la misión de campaña que tenemos aquí poder recomendado de luz 30 como nos ha hecho ya la historia ya avanzar un poquito eso ya somos pues un poquito más fuertes somos de poder 40 tendríamos que ir sin ningún problema y tranquilamente hacerla no habría ningún problema pero eso ya sé lo que os digo eso ya será en el siguiente capítulo y bueno suscribiros si no estáis suscriptos ya sabéis que vuestros likes me ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido y bueno espero vernos en el siguiente capítulo y ya sabéis como siempre digo los juegos son para disfrutarlos chao, 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 chao chau, chao, chao, chao chau, chao, 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 chao… ¡Gracias!